Lo más importante es la creatividad, un diseño tiene que ser muy creativo, yo el segundo es el concepto y la tercera fundamental son las diez de Dieter Rams que para mí son las diez claves en cualquier tipo de diseño, sea gráfico o industrial. Tanto en vino, que es uno de los sectores que más trabajamos, como en sectores de la alimentación, que ahora mismo estamos muy volcados en él, y en los productos gourmet. Los productos gourmet han de ser realmente atractivos y es otro campo por explorar en el que también estamos muy interesados. El de hispanosuizas, que fue bodegas hispanosuizas, el primer vino que diseñamos en el año 2006. Uno que tengo mucho cariño, que es una ginebra que hicimos para Marimajans, se llama IBZ, y el tercero es el de Vegamar, sin duda, un trabajo que nos ha dado una visibilidad muy grande en el estudio. Empiezo por una muy reciente, que hemos elaborado un proyecto hace nada, que es la Chenita Valenciana. Ha sido un verdadero orgullo trabajar para quienes nos gobiernan y creo que el resultado, que se verá en breve, va a ser muy interesante. El bodegas hispanosuizas ha sido para nosotros, para el estudio, el trampolín, alguien que ha confiado en nosotros desde el principio. Y también repito con los de Marimajans, que es una empresa que está en Ibiza y que tiene muchos vínculos con nosotros. Esfuerzo, trabajo y disciplina. Vértigo porque tengo que volver a mi escuela. Responsabilidad, es decir, han pasado 20 años y tengo mucho en la mochila que transmitir. El déjà vu de volver a tu propia escuela y pensar que tienes 20 años menos. No los tienes, han pasado 20 y tienes otro rol muy diferente y también es muy bonito desempeñarlo. Sobre todo que sean esponjas, que absorban todo lo que les rodea en esta escuela, todo lo que les aporta el CEU. Que intenten ser perfeccionistas, que consigan que las cosas acabarlas de una manera correcta, adecuada, en tiempo y en forma. Que no tengan prisa, que las cosas van a llegar, van a llegar y que simplemente es cuestión de ir practicando y trabajando.